Quiereme, como yo te estoy sintiendo, siente lo que estoy... ¡Ay! ¡Me lo voy a poner en el cuello! ¡Ay, Dios! Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están hoy? Hoy es... ¡Lunes! Ya, inicio de semana. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ando perdida, chicas. Es que ando apurada. Ahora, estoy apurada porque tengo cita el día de hoy. Tengo cita de mis ojitos. A ver qué me dicen. La tengo a las dos. La tengo a las dos y pues por eso estoy apuradísima. Ya es la una y media, yo creo. No está tan lejos, está cerquita. Y sí, este, pues aquí, dándome una manita de gato, más o menos dos que tres. Creo que me puse muy colorada. No sé, ahí no sé. Así que se vaya. Bueno, pues... Aquí saludándolas a empezar el día... Bueno, ya lo empecé desde hace rato. Pero hasta ahorita las estoy grabando. Hoy lunes. Ya. Ya lunes, chicas. Ya lunes. ¡Ay, no! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! Pues ahí, más o menos, para no verme toda tirada. Ahí está. Y sí, así que tengo mi cita el día de hoy. A ver qué me dicen. A ver qué tal. Si no estoy muy cegueta. Cegueta. Ay, no. Ahí está. Ya. No bueno que William hoy no va a trabajar hasta el martes. O sea, mañana. Mañana tengo cosas que hacer también. Quiero ir con mi hermana mañana. Miren, me compré este para los labios. Ni vea. Uy, es que la cámara dice... No promociones. Ok. Creo que ya es todo. No, es que me siento colorada. Ahí viene la colorada. Bailando. Muy suavecito. Ok. Ya me di un baño súper rapidito. Súper rapidín. Nada más falta ponerme los zapatos. El día de hoy. Hoy ando, no sé. Hoy me siento como muy al cien. Me siento muy al cien, chicas bellas. Este. Voy a poner los zapatos ya para irnos. Para irnos. Digo para irnos porque ustedes van conmigo. Obvio. ¿Verdad Daisy? Ah, la Daisy está, miren. Tomando el sol en bikini. ¿Cómo ven? Tomando el sol en bikini. Está caliente. ¿Cómo ven, chicas bellas? Está caliente este clima. Está medio chiflado. Pero sí. Amaneció caliente. Está casi a los 80, eh. Oh my goodness. ¿Por qué cambia tan... tan gacho el clima? Por eso nos enfermamos. Pero bueno, ahí está. Con esta blusa. Y zapatitos. Pues sí, ahí van. Tiene rosita también. Miren la Daisy. Miren la Daisy. Le voy a presentar a la reina de la casa. Que es la corona que se ganó la Daisy. Que es la reina de la casa. La mujercita de la casa también. ¡Ay! Va a decir nada más yo y tú. Nada más yo y tú, las reinas. Miren. Está tomando el sol. Ya tiene rato ahí. Bien, como oye, bien recargada en la almohada. Bien recargadita ella. Miren la más. Que no se preocupa de nada. Todo a sus anchas. Bueno, pues así. Me puse un colorcito aquí. Espero no... Creo que no me pase. Es que aquí adentro se ve diferente y afuera ya se ve otra cosa. Ok. Vámonos ahora sí. ¿Por qué? Una cuarenta. ¡Ay, Dios! Qué día tan rápido. ¿Cómo se va el día? A ver. Voy a quitar aquí el tripié, sigas. No me voy a llevar suetercito porque como les digo está caliente. ¡Let's go! Acá está mi bolso. Mi bolso. Creo que ya es todo. Ya es todo morocho. Quería llevarme agua. ¿Dónde está? Un vaso de agua. Un vasito. Voy a llevar este vasito ya chiquito. Y sí, chicas. Espero que pasen bonito día de hoy. Lunes. Que disfruten su día. Y que esta semana sea de lluvias, de bendiciones. Que por cierto, el jueves... Y el jueves es este... Que uno convive con su familia. En la noche. Y pues también yo voy a ir con mi hermana el jueves también. Vamos a ir a convivir en familia. Y mi hija también. Mi hermano también va a estar ahí. Y este... Y este... Y sí, pues vamos a... A convivir un rato en familia. Dándole gracias a Dios. A ver, creo que esta es la tapa. Creo que sí la tapa. No le puse hielitos, pero bueno. Ni modo. Así. Ok. Vámonos ahora sí. Porque mucho bla bla... Creo que ya es todo. Mucho bla bla... Bla bla... Y menos traca, traca... Y menos traca, traca... Déjenme un poco esto aquí. Ya ni sé ni lo que estoy diciendo. ¿Por qué ando a la carrera? Voy a apagar la luz acá en mi cuarto. Y este... Voy a llevar esta liga. Porque hay veces que no soporto el cabello suelto. Ay, voy a cargar la pila. Creo que no la tengo cargada esta. Es que parece que se la cambié hace ratito. Uy. Se la cambié. Y miren, no está cargada, ¿eh? Si no me acuerdo... Dios. Ok, vamos. Así. Espérame, chicas. Y que no puedo todo con una mano. Ay, el sol. Está todo lo que da. Está caliente, caliente. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven este clima tan raro? Miren. Pero sí. Ay, Dios. Ay, Dios. Está súper caliente. A los ochenta. Ya que los días atrás estuvo fresco. Ahorita ni se me antojó el café, como ven. Ni el café se me antojó. Ok, vamos, 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 vamos. Te voy a ayudar a la mera hora. Les voy a mordito. Ya llegué a la clínica. Miren, ahí está. Está adentro. Porque también es clínica, pero también adentro está lo de la cita que tengo ahí al chequeo, chicas. Voy a tomar a la agüita. Vamos, ahora sí. A ver qué me dicen. A ver si no estoy tan cegueta. No sé. Puede ser. Puede ser que sí. Ah. Puede ser que no. No sé. Pero yo me siento bien cegueta. Ay, está el solecito. A todo lo que da. Bueno. Vamos a ver qué onda. Qué oso. Ay, no me traje mis lentes. Estoy aquí en el cuarto. Aquí me van a checar mi visto. Me estuvieron haciendo varias preguntas. No, le está a venir el doctor a checarme la visto, chicos. A ver qué me dicen. A ver si no estoy tan cegueta. Y sí. A ver. A ver si. Y es todo. A lo mejor ya es todo. Y sí. A mí me van a decir ahorita si voy a necesitar lentes. O no. No sé. Ya tengo un buen rato. Sí, están durando. Y van a ser las tres. Ya tengo como. Ya una hora. Pues ni tanto. No está tan mal. Así que pues vamos a ver qué nos dicen al ratito. Al ratito les platico qué me dicen. Me voy a poner los lentes, chicas. Estoy aquí en el baño. Estoy aquí en el baño. Porque me voy a poner los lentes. No veo nada. Es más, ni veo cómo se ve ahí en la pantalla. Veo bien morroso. Para el sol, chicas. Ya van a ser las cuatro y media. Marca. ¿Cuántas horas tengo aquí? Más de dos horas. Más de dos horas. Y me tengo que poner esto porque el sol está bien fuerte. Y a ver qué tal este. Me siento para manejar. No, para manejar sí. Oh, miren. Con estos lentes oscuros sí veo bien. ¿Cómo ven? Quería ir a la tienda, pero no sé si ir a la tienda. Quiero pasar al supermercado. Aquí está. Que está aquí a un lado. Pero. Voy a ver qué. Pues. Les voy a platicar llegando. ¿Qué me dijeron? Estoy más cegueta ahorita. Es increíble. Lo que me dijeron. Pero bueno. Vámonos pues. Es que pasé aquí al baño para ponerme los lentes. Y pues también. Ya tenía ganas de venir al baño. Lista, está listo. Sí veo bien. Sí veo bien. Además este. El solecito sí. Ya no está tan fuerte. Ahí está frío. Qué es clima tan raro. Ya refrescó, chicas. Y no me traje ni suéter ni nada. Ay, quería pasar al fiesta. Pero no sé si hacerlo o no hacerlo. Está de qué lado. Ya ni sé si se ve bien en la cámara. Ay no. Está bien lleno. Está llenísimo aquí. Como que hay de ver mucha gente en la tienda. Y no, como quiera este. Mejor no paso porque. O sí pasaré. O sí pasaré a comprar aunque sea unas cositas que se me terminaron en la cocina. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Díganme ustedes. Ay, cómo me van a decir si no me están. Si no estoy en vivo, ¿verdad? En vivo y en directo a todo color. No veo nada. No veo nada. Me los quito y no veo nada. Necesito ponérmelos. A ver si me pongo los que tengo aquí en el carro. Voy a ver igual. Espérenme, espérenme. Porque con los lentes oscuros o así, sí veo. A ver, déjeme y pongo estos. Ay, señor. Me lastima mucho la luz. Es que me pusieron unas gotas. Me pusieron unas gotas. Y esas gotas, pues este. Hace que veas así. Sí veo. Nada más tengo que usar los lentes oscuros para ver, ¿verdad? Por el sol. Ay, no sé qué hacer. Vamos mejor. Porque si necesito, no tengo sal. ¿Y qué más necesito? Ay, ¿qué más? ¿Qué más dije que quería? Otras cositas más. Ah, también una caja de pizzas. Chorizo. No tengo chorizo. Frijoles, frijoles. Ah, sí. También para poner... Ay, no. Bueno, algunas cositas. No, no, no toda la... No todo el mandado. Unas cositas nada más que se me terminó. Y qué es lo que más uso. Me voy a llevar estos lentes porque sí veo. Porque estos se me caen. Esos que me dieron. Es que te ponen unas gotitas. Ya después de que me checan lo de la vista y todo. Me ponen unas gotitas y tengo que estar como media hora esperando. Y ya me vuelven a llamar otra vez para atrás. Y ahora sí, este... Me vuelven a checar. Y... Pues sí. Así que esto nos dice que me puede durar como unas dos horas. Esto es lo de las gotas que me pusieron. Puedo durar unas dos horas sin ver bien. Bueno, ya mucho bla, bla, bla y menos traca, traca. Así que vamos a la tienda. De una vez voy a aprovechar ya que estoy aquí porque de por sí me cuesta trabajo salir. Y... Pues bueno. Y este... Ya ratito les platico eso de que si voy a usar lentes o no. Bueno, de una vez les digo, ¿verdad? Si es lo que estoy hablando ahorita. Ay, señor, señor. Pero bueno. ¿Qué creen, chicas? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Pues no estoy tan cegueta. Cegueta. Creo que me hago no sé qué oso conmigo. Pero bueno. No necesito lentes. Estoy súper bien. Que lo que sí tengo mucho es resequedad. Mucha resequedad en mis ojos. Siento mucha resequedad en mis ojos. Ay, por cierto. Me dieron una hoja. Unas gotas. Me recetaron unas gotas. Que esas las puedo encontrar en cualquier farmacia. O a lo mejor esas las puedo encontrar ahí. Es unas gotas que tengo que estarme poniendo. Durante el día. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá tengo la hoja, creo. Acá está la hoja. ¿Dónde está? O la perdí. No, esta no es. Aquí está. Miren. Ahorita les voy a mostrar. Son unas gotitas que recetaron. Que esas gotas son muy buenas para mis ojos. Que pues sufro de eso. De resequedad mucho en mis ojos. Son estas gotas, chicas. Ay. La hoja la tengo toda volada. A ver, miren. Son estas gotitas que tengo que conseguir. En cualquier tienda las venden, dice. Pero no estoy selleta. ¿Cómo ven? No me lo podía creer. Dice, estás bien de tu vista. O sea, todo está muy bien. No tienes cataratas. No tienes esto. No tienes lo otro. Nada. Todo está muy bien. ¿Ves? Es muy bien. Le digo. Ay, pero yo siento que cuando estoy leyendo mi vista, o sea, todo se me cansa. Dice. Dices que por también por lo mismo de tus ojos que tienes muy resecos. Muy resecos están tus ojos. Dice. Y este. ¿Puedes agarrar lentes? Sí. También si quieres agarrar lentes, puedes agarrar lentes también, pero nada más sería para leer. Nada más para leer. Pero en realidad no es muy necesario porque pues tu vista está perfecta. ¿Cómo ven, chicas? Yo no me lo podía creer. No me lo podía creer porque pues yo me siento, digo, es que yo me siento bien cegueta. Dice. No. Tu vista está muy bien. Dice. Híjole. Yo ya me hacía con lentes y bueno. Y hasta eso sí me dijo la, la, porque era un doctor primero y luego una doctora. Luego entró una doctora conmigo después. Me dijo que, que esos lentes los puedo hasta conseguir para leer. Nada más para leer. Dice. Nada más, eso los puedo conseguir hasta en el dólar. Hasta me dijo la numeración que debo de agarrar. ¿Cómo ven? Es más, aquí también tengo la información de eso. Pero sí, pues si yo quiero gastar ahí, pues también. Dice. Nada más que no es, no necesito en realidad lentes. No lo podía creer. No podía creer que mi vista está al 100. Pero pues, bueno. Lo bueno que ya me vine a checar eso de mi vista. De que ya me tenía así, de que pues, ¿pa' cuándo, pa' cuándo, pa' cuándo? No había pa' cuándo y ya. Al fin, al fin lo hice. Bueno, vamos a lo que nos traje chencha. Voy a pasar a la tienda de una vez y por todas. Me quería estacionar más cerca, pero no hay estacionamiento. O sea, está todo bien lleno. Voy a agarrar un pan. Ahí está. Pues la agarro. Oh, aquí está este. Ahí está. ини, arregatadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadoadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Ahora sí, vámonos. Aquí el carrito acá. Llevo estas cositas. Estoy bien siela. Ya no sé si se ve bien en la cámara porque ya se está este... Ya es tarde. Ya ve que a las 5 ya empieza a oscurecer. Aquí ven con las compritas de una damas. Iba a agarrar unas cositas y al último salí con el carro lleno. Voy a ponerlo acá. Está frío, chicas. ¿Cómo ven este clima? Súper raro. Las voy a poner aquí. Bueno, lo bueno es que también maté dos pájaros y en un solo tiro. A ver. A ver si no se me caen. No se me caen. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 vamos a llevar de tarrito y también no veo todavía de borroso me quité los lentes porque pues como ya ya no hay sol ya se está metiendo el solecito ya está oscureciendo me habló mi hermana ahorita y este le digo que no veo nada no veo nada ahorita me voy a poner porque como quiera hay todavía hay partes con el solecito porque pues ya van a ser las 5 ya las 5 wow ya son las 5 chicas miren nomas como se me hizo el gringo mis ojos chicas lo veo miren me mandaron mensajitos me mandó mensajito mi amiga Alejandra y no sé que dice porque las letras no las puedo leer todo se me hace torta y la hago así nada no sé no sé verdad que dice pues ya ni modo ahorita que llegue le voy a decir a a William a ver si está despierto para que me diga que dice ahí dice que como a las como a las 2 horas se me va a pasar esto de los ojos si, si veo o sea si veo tampoco estoy bien ciega y como voy a manejar no si veo lo que pasa que todavía tengo así como la como la mirada como se dice como que veo así como como sombritas sombritas pero ahorita para leer algo ya no puedo no sé mira no veo nada veo las letras bien borrosas por eso para leer ahorita no 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 puedo ay no que feo se siente esto lo bueno que gracias a Dios me dieron buenas noticias no necesito lentes no tengo nada en mis ojos todo es pura resequedad que tengo por estar con el celular por estar con el celular es lo que hace el celular a veces también el estrés chicas a veces todo esto que a veces uno tiene algún problemita cualquier problemita que van saliendo también tiene mucho que ver el estrés el alcalde me dijo ahí ella que que también puede ser que tenga estrés y yo paso por mucho estrés le digo si soy bien estresada de todo y este dice que también eso tiene mucho que ver pero mis ojos están 100% al 100 bien 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 bueno eso es lo bueno que me dieron buenas noticias ok nomás no sé por dónde salir voy a salir de qué lado yo creo es que hay mucha gente les grabé poquito ahí hay mucha gente ahí está el supermercado lleno de de gente comprando no sé por dónde darles ahorita está el mero punto de tráfico nada más veo la calle como está de llena ahorita está el mero punto del mero mero tráfico bueno pues mucho bla bla y menos traca traca oh si era mejor me pongo los lentes porque con los lentes siento que veo mejor por la porque la claridad todavía como está claro y hay un poquito de sol lo que queda de sol lo que queda vamos las veo unos ratitos las veo en casita llegamos al destino uy ya los había estacionado yo este ahí me estoy esperando una cajota miren nomás me estoy esperando una caja chicas vamos ay no al fin al fin en casita aunque aunque estoy ciega les tengo un chisme les tengo un chisme se los cuento se los cuento voy a cerrarla así miren cuánto viento está está este está haciendo mucho viento bueno voy a cerrarla aquí ya porque ya metí todo ya metí todo chicas voy a prender de una vez la luz miren la cajota que me estaba esperando después van a saber qué es voy a estar dormido voy a cerrar la puerta que la metí ay Daisy deja de ser ruido Daisy es que la dice emociona además y empieza a estar ahí haciendo ruido el greñero que se me hizo del viento pues y aquí ya tengo las compritas lo que sí voy a hacer ahorita es sacar toda la compradera ay esos trastos que me están esperando esos trastos que me están esperando que los lave ok a ver me saco todo aquí cilantro esto de verduritas tomates porque hijo de tomate lo ocupo bastante voy a hacer que tome mejor bien el greñero además este se me agotó bien feo está muy bien salchichas crema la sal que por cierto no tenía sal aquí está la cajita de pizza de peperoni una caja de yogures una cajita de yogures que más que más aquí hay pan acá un chame de estos listo pan para hot top tortillas amarillas frijoles bien asferos limones chicharrón para hacer un chilito de chicharrón ay siento que no se ve siento que se ve oscuro espéreme es que la cajita también lo he hecho todo esto yo también ahí está ahí está chicos yo quiero ver ya no quiero estar ciega ok chicharrón y me agarré este atolito miren de arroz de arrocito acá ay marita esa cámara no se le entiende una calabaza porque tengo ganas de una calabaza una calabaza con cocer la calabacita con dulce este chile seco pan para los sandwiches frijoles frijoles y acá de este lado que se voltee la cámara de este lado tenemos a María Cortés a Trujillo no van no se quiera a ver esto como se va una sobra agarré dos jugos aquí dos jugos de betabel y de zanahoria y aquí agarré y agarré aquí sopas maruchas de vaso de camarón y de pollo y que pique y también estos como hot dog pero borraditos y acá viene este viene aquí o aquí viene unos antojitos unas gomitas un chocolate chicles porque estos chicles le gustan a panito y agarré chicles a panito traje dos cajitas de chicles y jugo tres sobrecitos y esta caja de sabrita y mis fiadas y agarré pollo unas piernas de pollo quería alitas pero no había alitas había pero paquetes muy grandes a ver unas piernas porque tengo ganas de mole chicas tengo ganas de mole de mole 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 ok me voy a poner a arreglar todo esto ya tengo esta calor me voy a agarrar el greñero me voy a agarrar el greñero bye ¿escuchan? se oyen tamborazos ¿no estará bailando una danza? ¿qué hora es? ya son las ocho apenas chicas ya después llamo el ratito aquí descansando me hablé con mi mamá y bueno y pues comí me hice una quesadilla con jamón en el medio y queso pero como que no me cayó no me cayó y luego resalta y resulta que no hay mayonesa me quería hacer un sándwich pero no hay mayonesa y yo pensé que si había y no ya no quisiera la tienda a ver vamos al chisme vamos al chisme ay ¿por qué no se mira? esto ¿por qué tan en lo oscuro? es una danza los vecinos de enfrente tienen una danza ay Daisy ya no se mira chicas porque está todo oscuro ya ni tienen no tienen focos ay está bien frío miren el viento que está corriendo con razón hay un montón de carros por todo el camino estacionados allá no se mira bien porque no tienen luz ahí es una danza es una danza William si o sea que son este que están bailando como a un santo pues le están bailando a un santo vente Daisy le están bailando a un santo creo que ¿a quién le bailan? hay mucho viento está bien frío vente Daisy no se está chismosita mi amor no se está chismosa ay esta cámara soy yo yo creo que soy yo todavía no se me quita esto ¿es en serio? ¿se escucha? qué bonito se escucha a mí me gusta ver eso fíjense que a mí me gusta ver eso cuando están bailándole así como pues a la virgen o a quién más le va a ir ay no yo soy la que no veo no me cuesta trabajo así como que se o sea que como que mis ojos no se enfocan y yo le estoy echando la culpa a la cámara me voy a poner a editar chicas ya que ayer no edité por causa de Juanito no me dejó usar la computadora porque estaba jugando estaba bien emocionado con sus amigos jugando y ya no edité ayer por causa de él y este y pues se hizo tarde ayer y ya me quedé mejor aquí viendo el celular se me fue el tiempo ya Juanito ya no me dejó editar y digo bueno hasta ahora hasta ahora pero ya son las 8 yo quería subirse un video el día de hoy pero bueno así que ya lo voy a tener que quitar de la computadora porque ya tengo que editar un videito para ustedes para mañana por lo menos y es lo que voy a hacer el día el día de hoy es lo que voy a hacer ahorita es lo que voy a hacer ahorita editar 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 ya está William conmigo no está de hecho ahí ahí está la Daisy vamos a a decirle a Juanito que que me deje editar mi video porque desde ayer estoy que lo quiero editar y no me deja voy a editar mire la cara que hace y la está ocupando pues no yo te dije que desde ayer quería editar y no me deja es que yo necesito la computadora tengo que mañana tener un video se dice ahora hubiera subido un videito tiene el teléfono mire nada más para que vean a ver a ver muéstame tiene el teléfono tiene la tablet ¿dónde está la tablet? ahí está la tablet ahí está la tablet ¿qué? mire y la computadora ¿y yo qué? ahora ahora con los tres no queda otra otra cosa con una otra iPad no ahora otra iPad no pero yo no la voy a usar todos los días esta nomás cuando necesite editar el video porque si no no voy a tener para subirles aquí a la gente ¿verdad mi gente hermosa? Juanito no sé ahora me va a estar ahí este haciendo esperar para editar yo creo que así no va a quedar de otra que comprarme una para mí pero ay yo no pero no sé ahorita no sé voy a tener que checar cómo están las computadoras ahorita pero si están caritas están cariñosas pero ahorita con los especiales pueda que estén un poquito barata bueno así que ay porque la voy a ocupar tengo que subir mañana es un videíto y no he subido nada todavía estoy media cegueta pero ya ya la cancara ¿ya? ok entonces bueno chicas bellas hermosas ya no voy a hacer más nada ya eso fue todo lo del día de hoy este me voy a poner a editar y gracias por todo su lindo apoyo gracias por todos 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 todo su apoyo y pues bueno espero que hagan tienen un bonito maravilloso día bendiciones para todos gracias 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 adiós bonito di adiós adiós ok chicas bendiciones gracias espero que hagan tienen un maravilloso día de hoy lunes que ya el día de este lado terminó hoy a danza loco hmm mm mmm ah Ha ha ha.